El proceso común está siguiendo su trámite regular, no se paraliza, no se suspende en absoluto. Consecuencias se supone que el fiscal todavía está recabando, materializando o disponiendo la organización de diligencias adicionales que le permitan acusar. Me parece que esa más o menos sería la razón por la cual hay este trato diferenciado entre determinación anticipada y conformidad del juicio. El juez tiene un papel en el proceso penal. Uno de esos papeles que tiene el juez es de respetar el principio de imparcialidad. Esto es, el juez no puede hacer en la labor del fiscal ni puede hacer en la labor del abogado. No como antes se hacía, hay todavía procesos de liquidación, como el antiguo código de procedimientos finales en 1940, en donde el juez era poderoso. El juez era como un dios conocido metafóricamente. ¿Por qué? Porque el juez no solo juzgaba, es decir, no solo condenaba o absolvía, el juez también investigaba. Así el papel del fiscal también. En últimas había dos investigadores contra una persona. El fiscal inicialmente en dirigentes preliminares y luego ya en instrucción el juez. Y ese mismo juez que te instruía si era un proceso sumario, era el mismo que decías si te condenaba o no te condenaba. Evidentemente, en ese tipo de estructura, el principio de imparcialidad era más que cuestionado. En cambio, con el nuevo proceso que está vigente en nuestro distrito judicial, desde el año 2015, el rol del juez está bien definido. El juez es para juzgar o el juez es para decidir si se limitan algunos derechos fundamentales. El juez no está para investigar, no está para suplir las deficiencias del fiscal. En tal sentido, el juez tampoco tiene legitimidad para qué oficio es invocar o convocar a una audiencia de determinación judicial. No es legitimidad. El juez no tiene por qué meter cucharón ahí. Hay dos partes. Un acusador, un acusado. El juez tiene que mantenerse al medio y no meterse. De oficio, él no puede convocar a la determinación anticipada. Como otros procesos especiales, el proceso de determinación anticipada no es a fin finito. Es decir, no se puede hacer uso de ella en el momento que le plazca al imputado o en el momento que le plazca al fiscal. El rango o el momento inicial y final que hay para poder hacer uso de este proceso especial es, una vez formalizada la investigación preparatoria, se puede plantear, se puede pedir una determinación anticipada hasta antes de que exista acusación. Hasta antes de que el fiscal o el fiscal o el diputado puede pedir la aplicación de la determinación anticipada. Este no es un tema fácil en el sentido de que esta interpretación sea única. Si bien es mayoritaria, sin embargo no es la única. En la doctrina y en la jurisprudencia de nuestro país hay una interpretación diferente. hay quienes sostienen que la determinación anticipada también se puede aplicar en el etapa intermedio. Indica, ¿no?, como argumento de que en la medida en que solo existe un requerimiento escrito de acusación y en la audiencia de control de acusación aún no se haya organizado esa acusación, propiamente dicha, no hay una acusación, no hay cargos contra una persona y en consecuencia al inicio de esa audiencia puede aplicarse la determinación anticipada a favor de un imputado. ¿Es cierto? Otro argumento a favor que invitan para sostener que es posible aplicar la determinación anticipada en el etapa intermedio es de que ¿cuál es la finalidad de la determinación anticipada? ¿La negociación? ¿El consenso? ¿Cuál sería el impedimento para que haya el consenso en el etapa intermedio? Ninguno. Hay que promover el consenso, hay que promover la negociación. Interpretar de ese modo en el etapa intermedio la posibilidad de aplicar la determinación anticipada permite lograr esa finalidad, el consenso. Esos son los argumentos que se desbosan a favor de entender que la determinación anticipada también se puede aplicar en el etapa intermedio. Sin embargo, eso afecta contra el principio mismo de la norma expresa en este caso. Expresamente la norma establece cuál es el índice para aplicar la determinación anticipada. Expresamente se señala que es posible aplicar la determinación anticipada hasta antes de que hayamos asignado. De manera tal que contra el texto expreso, yo pienso que se debilita la fuerza de los argumentos a favor de la otra tesis. Y no solo eso, sino que además estaríamos premiando lo que no se debería premiar si es que permitimos que la determinación anticipada. Porque la idea de la determinación anticipada, además de que se base en el tema de la negociación, es de que permite la serenidad procesal. Y como permite la serenidad procesal, esto es, que el Estado no gaste tiempo, esfuerzo, dinero más allá de lo que tiene que ser, solo en razón de eso se le da un beneficio premial a un diputado. Porque le está ahorrando al Estado en hacer un metálogo intermedio, un juicio horario. Como le está ahorrando al Estado, se permite un beneficio premial de hasta una sexta parte de reducción de la pena por debajo de la pena concreta. Hay una pena concreta, una sexta parte de esa pena concreta se le reduce automáticamente como beneficio premial a una persona que se somete a este tipo de proceso. Pero yo digo, si ya el fiscal hizo sus diligencias preliminares, si ya el fiscal llevó a cabo su investigación preparatoria, si ya el fiscal abusó, ya tiene una tesis, ya no solo una hipótesis, sino una tesis, está con la convicción de que tiene los elementos que acreditan el delito en la responsabilidad de una persona, ¿qué se gana permitiéndole a un diputado que ya en la etapa intermedia, cuando tiene la acusación encima, se le permita aplicación de interpretación anticipada? ¿Qué gana la celeridad con eso? No se gana. Otra cosa diferente es que no se le recorta la posibilidad a ese acusado de igual tener una sentencia antes de un juicio, esto es en la conformidad, como les había mencionado. En la conformidad no hay, lo único que señala es que sea, obviamente en el momento en que le dan el derecho de intervenir al acusado al inicio del juicio, él puede aceptarlo con los cargos. Si acepta los cargos, ya no hay juicio. Eso no se le impide de ninguna manera a un acusado. Pero pretender que la determinación anticipada se aplique también en etapa intermedia, no solo atenta contra el texto expreso de la norma, sino además que atenta contra la finalidad de este tipo de proceso. Ya no hay ahorro de gastos o de costos al Estado, ya el fiscal hizo su trabajo, ya el fiscal abusó. ¿De qué tendríamos que premiarlo con una reducción de una sexta de la pena? A un imputado, en esas condiciones. Creo yo que esa interpretación de esa posibilidad extensiva que señala alguna doctrina y la consecuencia, pues no sería lo más conveniente, ¿no? Es mi opinión y bueno, cada uno se forma sus opiniones, ¿no? Pero de ese paso son los argumentos para que ustedes lo consideren. La instalación válida de la audiencia. Para que se instale válidamente la audiencia de determinación anticipada, el requisito, ¿no?, de que esté presente obligatoriamente el fiscal, el abogado y el diputado. Si no están estos tres sujetos procesales, no se puede instalar válidamente la audiencia de determinación anticipada. Cosa diferente, y eso se lo menciono para que hagan la comparación y la diferencia que existen, es para que se instale la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Si ustedes revisan la norma, van a ver que para la instalación de la audiencia única de incoación de proceso inmediato, basta la presencia del fiscal y del abogado del diputado. No es necesario, como es una obligación o un requisito sin ecuánico, que esté presente el diputado para la audiencia única de incoación. Ahí pueden ustedes ver una gran diferencia, ¿no? Y esto, ¿por qué? Porque esta exigencia de la norma de que para que se instale válidamente la audiencia tiene que estar en el diputado. Bueno, la respuesta es de que en esta audiencia, con este tipo de proceso hay un principio, hay un derecho que el diputado va a renunciar en esa audiencia. Solo él lo puede hacer, no es su abogado, porque su abogado le va a dar el asesoramiento técnico, pero el abogado no es el que tiene ese derecho, ese principio, sino el diputado. Y solo él puede estar bien a renunciar a eso. ¿Cuál es? El principio de inocencia, de presunción de inocencia. Solo él puede rechazar, ¿no? Se le presume inocente, solo él puede auto-intiminarse. No lo puede hacer su abogado. Y esa es la razón por la cual se exige que el diputado esté presente en esa audiencia para que sí se instale válidamente. La labor que tiene el fiscal en esa audiencia de terminación anticipada es, pues, que él tiene que sustentar la imputación que existe contra un imputado. Tiene que narrar los hechos, ¿no? De su imputación. Tiene que señalar cuál es la norma penal, ¿no? Que se ha vulnerado con ese hecho. Y tiene que señalar, además, cuáles son los elementos de conducción suficientes que tiene el fiscal. Porque no se trata de ir a terminación anticipada de cualquier manera o solo por zaparse de un caso. La labor de la fiscalía es de que solo puede optar por esta terminación anticipada si tiene los elementos de conducción suficientes. Porque corre el ejemplo, además, de que eso va a ser controlado por el juez. Como había indicado antes, el tema de pluralidad de imputados, ya les mencioné que solo si todos los imputados a quienes ya tenemos un delito aceptan porque es la terminación anticipada que esta va a poder operar, esta va a poder aplicarse. Si no hubiera tal cosa, simplemente no es posible. Aunque uno de ellos diga, yo sí quiero, denme la pena que quieran. No es posible. No es posible eso. El beneficio premial, como les dije, es automático. Si es que se culmina un proceso vía terminación anticipada, el imputado recibe un beneficio automático, sin hacer nada más. Basta que él haya culminado su proceso con esta terminación anticipada. Se le reduce una sexta parte de la pena. Y esa reducción, ese beneficio premial es adicional. Esa parte del beneficio que puede obtener por confesión sincera, si es que estuviera en ese supuesto. Quiere decir que si, por ejemplo, le correspondía a diez años como pena concreta, le van a tener que reducir una sexta parte a esos diez años. Y luego de ese resultado, si es confeso sincero, además se le va a poder reducir hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal. Si pueden darse cuenta, en función de respuesta punitiva es muy atractivo para un imputado poder acogerse a este tipo de procesos. ¿No? La oposición al trámite. Estando la solicitud del fiscal o del imputado para que se aplique la terminación anticipada, el juez antes de que se lleve a cabo la audiencia, corre traslado de esa solicitud a los demás sujetos procesales. Y eso es importante ¿por qué? Porque no nos olvidemos que la negociación no solamente va a pasar sobre la pena, sino también sobre la reparación civil. Si hay un actor civil constituido, incluso el fiscal ya pierde legitimidad para negociar sobre la reparación civil. De modo tal que es solamente legitimidad para negociar sobre la pena. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que el juez corra traslado de esa solicitud de determinación anticipada al actor civil? Porque sólo esa opinión del actor civil podrá hacer valer su pretensión respecto al monto de la reparación. Hará valer su pretensión y dirá que es tanta mi pretensión. ¿No es cierto? Y no sólo eso, sino además que sabiendo el que va a llevarse a cabo una audiencia, que tiene la facultad, aunque no es obligatorio de su presencia, la facultad de intervenir en la audiencia de determinación anticipada y ahí plantear y realizar su pretensión indemnizatoria. Esta situación no es para mí, ¿no? No es inútil. ¿Por qué? Porque si el juez omitiera, por ejemplo, notificar esa solicitud de determinación anticipada a un actor civil y se llevase a cabo la audiencia de determinación anticipada, ese actor civil tiene la potestad de pedir la nulidad de esa resolución, la nulidad de esa audiencia por afectación a sus derechos indemnizatorios o que no se le ha dado la oportunidad de hacer valer su pretensión en el momento en el que le corrieron traslado o en el momento de la audiencia. Entonces, no es un tema valerí, es importante que el juez ponga en conocimiento de los demás aspectos procesales que existe una petición para aplicación de determinación anticipada. Lo que les decía, el fiscal con el imputado y su abogado han tenido negociación informal que es permitido por ley, han negociado la pena, han negociado la reparación civil y lo presentaron al juez. Y estamos en el momento de la audiencia de determinación anticipada. El juez obviamente tiene un papel activo, un papel importante, porque él tiene que resguardar que se respete el principio de legalidad. Uno de los controles importantes que hace el juez es el control de la verificación jurídica. Es lo que les había mencionado. Si el fiscal califica un hecho como hurto, pero el juez advierte en la audiencia que en ese hecho ocurrido hubo violencia o hubo amenaza y en consecuencia que no estamos frente a un hurto sino a un robo, el juez tiene que rechazar, tiene que desaprobar el acuerdo, tiene que emitir su auto desaprobatorio a ese acuerdo por control de la verificación jurídica, por mala verificación de hecho. No solo eso, si es que por ejemplo el fiscal le atribuye a una persona ser presunto autónomo de un delito, pero según los hechos se ve que esta persona solo estuvo afuera mientras se producía un hurto y estaba habiendo de campana, que es el único procesado en ese caso, que es el único procesado en esa causa, evidentemente no es un autor o un co-autor, es un cómplice primario o secundario. El juez, si advierte eso, también rechaza, desapruebe el acuerdo, haciendo un control de legalidad respecto del grado de intervención. No es un autor, es un cómplice primario o secundario. Y le va a rechazar pues al fiscal para que el fiscal tenga que hacer una corrección respectiva en el proceso principal, habiendo perdido la oportunidad de culminar su proceso vía terminación municipal. Pero no solo eso, también puede ser que el fiscal haya calificado el hecho como un hecho consumado, cuando en realidad solo era una tentativa. Si el juez advierte eso también, igualmente rechazará, desaprobará el acuerdo, indicando, entre su motivación, de que no se ha hecho una correcta calificación del grado de realización del tribunal. Esto es, el hecho no sería consumado, sino en grado de deputación. Por eso decía que es muy importante que el fiscal respete el principio de imputación necesaria en la formalización. Es importante que el fiscal narre circunstancialmente un hecho, es importante que el fiscal encuadre, subsuma bien ese hecho en el tipo penal. Es importante que establezca si era consumado, era tentado, si estamos frente a un autor, a un coautor, a un instigador, a un cómplice. Es sumamente importante eso. Pero el juez también, ¿qué tipo de control puede ser? Puede ser un control de legalidad de la pena y de la reparación civil. Como había mencionado anteriormente, si es que el fiscal negocia una pena que no tiene amparo en el tipo penal y no tiene amparo en las circunstancias que permiten individualizar la pena, el juez tiene la obligación de desaprobar la pena, indicando que no es razonable la pena que se está señalando. Me pongo a pensar, nos ponemos en el supuesto que el fiscal pida una pena por debajo, ¿correcto? una pena muy ínfima en un feminicidio que pida cuatro años, ¿correcto? Teóricamente, también podría darse el supuesto al revés. Esto es, si es que el juez advierte que la pena que quiere negociar el fiscal con el acusado es muy grave, que no se ajusta a la proporcionalidad. Ese es otro supuesto, por ejemplo, que el juez puede rechazar. ¿Por qué hay que recordar lo siguiente? El juez lo que no puede hacer en su control de legalidad y la pena es modificar la pena. El juez no puede decir, señor fiscal, está bien su calificación, está bien el grado de intervención, el grado de realización del billete. Perfecto. Pero señor fiscal, la pena, a mí no me parece que sería cuatro, me parece que sería seis. En consecuencia, aprobamos seis. El juez no puede hacer eso. No puede modificar los negociados. Él no puede modificar de cuatro a seis años o de seis a cuatro años, no puede hacer eso. Si él no está de acuerdo con la pena, sea porque esta es excesiva o porque es muy benigna, sin amparo legal, simplemente tiene que desaprobar el acuerdo. Ese acuerdo, esa negociación vincula. El juez no puede desvincularse de esa pena y negociar o de esa reparación civil y negociar. Ese es importante que me ofrecen. Lo mismo con la reparación civil, igual, si el juez considera que es excesiva o que es muy poca, simplemente desaprueba. Él tampoco puede modificar a su criterio diciendo, a mí me parece, o según las pruebas, él no puede hacer eso. El juez simplemente aprueba o desaprueba el acuerdo, con la negociación. Respecto de la ejecución de la pena es lo mismo. Si el fiscal, por ejemplo, negocia una pena de cuatro años, de pena privativa de la libertad, pero que sea suspendida y el juez advierte que, por ejemplo, no se cumplen los presupuestos para la suspensión de la pena, debe rechazar ese acuerdo. No porque la pena no sea racional o razonable, sino porque su ejecución, su suspensión no se ajusta a la ley. En ese caso, al interior del juez corresponde una pena efectiva. Entonces, tampoco puede decir, no, como tú negociaste pena suspendida, pero le parece que es efectiva, aprueba, pero se va a la casa. No puede hacer eso el juez. Eso no puede hacer tampoco el juez. Como les vuelvo a decir, aprueba o desaprueba los términos de la negociación que le presenta el fiscal con el imputado de su abogado. ¿Correcto? Este es un tema más debatible. El control de los elementos de convicción. Es cierto, el juez tiene que hacer también control de los elementos de convicción. Esto es, no es que el fiscal por zaparse del caso, y bueno, estando que hay una imputación contraria y nadie quiere tener una imputación encima, le diga, ¿sabes qué? Mira, ahorrate el juicio, negociamos cuatro años y ya, pues, acéptame. Me faltan cosas, pero acéptame y ya, pues, que sales del problema, que salgas del problema, ¿no es cierto? Y el diputado acepta por su abogado más. ¿Correcto? Pero, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, estamos en un caso de falsificación de documento y el fiscal no tiene la pericia gratuita, que es una prueba fundamental para poder acreditar la existencia de ese pedido? El juez, en ese caso, si le plantea una terminación anticipada, él puede hacer control de los elementos de convicción y decir, señor fiscal, desapruebo el acuerdo. ¿Por qué? Porque no hay suficientes elementos de convicción. Porque, ojo, la terminación anticipada no significa que sea una patente de cozo para condenar por condenar a personas que tienen, ¿no?, un resguardo que viene a ser el principio de presunción de inocencia, sino que es una forma negociada de terminar rápido un proceso siempre que existan las pruebas suficientes. Si no hay esas pruebas suficientes, el juez tiene que ser el control rechazado. Pero lo debatible viene aquí. Algunos, pocos, sostienen que el juez, en ese caso, que les menciono, de la falsificación de documentos sin pericia gratuita, según opinión minoritaria, indica que el juez no solo tiene la voluntad de desaprobar ese acuerdo, sino además que puede sobreseer la causa. Es decir, que pueda archivar el proceso porque no hay suficientes elementos de convicción. Sin duda, esa postura es muy debatible, no la comparto. Me aúno yo más a la posición mayoritaria que señala que la facultad después del control de elementos de convicción no le alcanza, pues, a decidir sobre el proceso principal. Porque, ojo, el proceso común está siguiendo su curso y esto solo es un proceso especial que viene a ser la terminación anticipada. El juez no tiene competencia, ni es el momento procesal, para decidir si sobresee o no sobresee la causa. Para eso estará la etapa intermedia, donde el juez, aún habiendo acusación, se advierte que no hay elementos de convicción suficientes y que no hay razonablemente la posibilidad de incorporar más elementos de convicción, tiene la facultad de sobreseer la causa. Pero en el etapa intermedia, no hay esta audiencia de terminación anticipada que se hace antes. Entonces, a mi juicio, como les digo, según posición mayoritaria, no alcanza la competencia después para sobreseer la causa. En una audiencia de terminación anticipada, el control de elementos de convicción. Solo de esa prueba, en la terminación anticipada, se cierra eso, continúan con el principal hasta que se decida que también el día no corresponde. Ahora, sin duda, obviamente, si el juez piensa eso, el fiscal no incorpora mayores elementos de convicción durante el tiempo todavía que le quede la investigación preparatoria, y obviamente que va a ser el mismo juez de investigación preparatoria el que le va a tocar en la etapa intermedia, porque es así. ¿Qué cosa cree usted que va a decirle al juez cuando haya alguna acusación si no hay nuevos elementos de convicción? Evidentemente que sí, yo pienso ahí, no, no va a cambiar de acusación, mi diálogo es sobreseer. Sobreseer. ¿No es cierto? Pero no va a darlo. No hay que la audiencia de terminación anticipada. No le alcanza esa facultad a la jueza. Respecto de la incumulación de la sentencia aprobatoria. El juez tiene dos posibilidades frente a un acuerdo que le plantea el fiscal o el imputado de su abogado. Puede rechazar, ¿no? Desaprobar ese acuerdo, enrique un auto, desaprobando ese acuerdo. O también puede aprobar ese acuerdo en consecuencia y está una sentencia anticipada. ¿No es cierto? En los términos del acuerdo. Condena al imputado de los términos que le planteó el fiscal en la procesión. En tal sentido, si es que hay una situación como esa, evidentemente los que no tempran interés o impunar, sería pues el imputado de su abogado del fiscal. Pero que, por ejemplo, el autor civil tiende a potestad de poder impugnar esa sentencia aprobatoria pero en el extremo de su competencia. Esto es, cuestionando la reparación civil. El autor civil puede pedir que se incremente por ejemplo la reparación civil. Entonces, en principio, esta facultad de impugnar la sentencia aprobatoria no le alcanza al imputado a unidad fiscal, sino a los demás aspectos profesionales, como en este caso sería un autor civil o un tercero civil, por ejemplo, ¿no? Ahora, la pregunta es, y me parece que lo que yo he visto en la práctica, en otros distritos, de que ha habido casos en los que ha habido una sentencia aprobatoria pero que después ha apelado el propio imputado señalando que su defensa había sido deficiente. ¿No es cierto? Algo que no está previsto. Entonces, eso sin duda es un tema debatible, el tema de que pueda permitirle a quien se sometió a una negociación con un abogado particular o abogado público y que después, ¿no? ¿Para qué? Me ha condenado y estuve de acuerdo, pero ¿sabe qué? No me dijeron los alcances correctos de la terminación anticipada y yo apelé. Yo apelé a esta sentencia para que se declare nula. ¿No? Hay situaciones que se han presentado, estas situaciones, pero sin duda hay debatible si se les puede o no permitir en esos supuestos la posibilidad impugnar al propio, entre comillas, beneficiado que viene a ser imputado. ¿No? Respecto a la impugnación del autodesaprobatorio. Bien, en este caso sí, si bien la norma expresamente no lo señala, sin embargo, ha sido una interpretación sistemática en lo referido a los preceptos generales de los autodesaprobatorios, que permite que se impugnen estos cuando por encima de instancia o cuando causan perjuicio o agravio a alguien, es factible que se impugne el autodesaprobatorio. No sólo por el imputado, quien se vería, pues, evidentemente perjudicado al rechazarse de la posibilidad de un beneficio premial y que su proceso termine ya, sino incluso el fiscal, porque con ello se pone fin a la instancia. Y el no permitir impugnar esto, evidentemente, también puede afectar una decisión, ¿no?, de la fiscalía. Entonces, para efectos de impugnación de los autodesaprobatorios, haciendo esta interpretación sistemática, es válido, será, se permite, ¿no?, que se puedan impugnar estos autos, juntando estos por última instancia y pueden causar perjuicio al imputado. ¿No es cierto? Finalmente, para tratar este tercer y último tipo de proceso especial, que se ve, sobre todo, ¿no?, en algunas unidades de la fiscalía que son especializadas. Deben saber ustedes que acá en Ayacucho existe una fiscalía de criminalidad organizada, recientemente creada, que tiene competencia para conocer, entre otros delitos, por ejemplo, el delito de lavado de altinos. Por delegación de la Fiscalía de Criminalidad Organizada, José de Lima también tiene competencia para conocer otros delitos que tengan que ver con organizaciones criminales. Es sobre todo en ese marco, ¿no?, en ese marco del tipo de delitos que se ve el uso de este tipo de proceso. En cambio, en las fiscalías comunes, ¿no?, que son las fiscalías comunes corporativas, no se usa este tipo de proceso, sea por la naturaleza del hecho de que se trate o que no suponga, ¿no?, un actuar de organización criminal que requiera, ¿no es cierto?, del uso de colaboradores eficaces para poder dar con cabecillas o con la forma de funcionamiento de una organización criminal. De hecho, desde que se ha puesto en vigencia el nuevo código, no he visto la aplicación de un solo proceso de colaboración eficaz a nivel de las fiscalías corporativas penales en nuestra ciudad, ¿no? Sí, sí se usa, como les digo, en esas unidades especializadas, así que les voy a dar los aspectos más importantes de cómo opera, cómo funciona este tipo de proceso especial. Este proceso especial regula el trámite para conceder beneficios a un colaborador eficaz. Ese colaborador eficaz es una persona a quien la fiscalía puede estar investigándolo preliminarmente, puede estar investigándolo ya en investigación preparatoria, puede estar juzgándolo o incluso puede haber sido ya sentenciado. Todas esas personas pueden tener la condición de colaboradores eficaces. Sin embargo, se le exige que este colaborador eficaz cumpla con algunas condiciones. Una de esas condiciones es que se pide que este colaborador eficaz ya no sirva de quien, ¿no? Esa es la condición que se le pone y además que se somete a algunas reglas que la fiscalía puede imponer. Obviamente para que este colaborador eficaz pueda ser beneficiado también con un premio, porque hay una reducción de pena o en todo caso de la variación de la condena que él haya recibido, se exige pues que la información que dé tenga que ser pública y no que sea cualquier tipo de información, solo con la finalidad de verse beneficiado indebidamente, ¿no? Por este tipo de proceso. Esa información que dé tiene que ser corroborada previamente por la fiscalía antes de decidir firmar un acuerdo de colaboración. La fiscalía por sí misma o con el apoyo de la policía hace una inauguración, hace una corroboración de la información que ha dado un colaborador. Al cabo de esa corroboración se verificará si la información era veraz y si es útil, si sirve para identificar la casilla de una organización, por ejemplo, o si sirve para poder establecer quienes financian a esa organización criminal, entre otras cosas. Si se verifica tal situación, la fiscalía está en condiciones de firmar un acuerdo de colaboración. Ese acuerdo de colaboración tiene que ser aprobado por el juez. La fiscalía tiene que someterlo en una audiencia evidentemente privada y reservada, ¿no es cierto? A conocimiento después para que él apruebe o desapruebe ese acuerdo de colaboración eficaz. Evidentemente el juez también aquí va a ser un control, ¿no es cierto? Acerca de las condiciones del colaborador eficaz, acerca de si es útil o no es útil la información y también acerca de si la, por ejemplo, la pena negociada con el colaborador entre el fiscal y el imputado se ajuste a la legalidad del juez. Es un control, en cierta forma, parecido al control que hace el juez con la pena negociada en la plantilla del fiscal y el imputado en terminación anticipada. Es un control que se hace. En forma posterior a esta aprobación, el colaborador tiene igual que sujetarse a reglas de conducta. Se le exige a este colaborador someterse a esas reglas de conducta por un tiempo determinado. Esto es, que el juez haya aprobado el acuerdo de colaboración, no significa que esta persona vaya a ser merecedor de esos beneficios de manera indefinida o sin control. Se va a someter a unas reglas de conducta por un tiempo determinado. Si durante ese tiempo determinado él cumple con esas reglas de conducta, no se modificará el acuerdo negociado, el acuerdo por ser colaborador. En este caso, por ejemplo, la suspensión de la pena o el otorgamiento de una libertad condicional si fuera un condenado. Pero si en ese tiempo de reglas de conducta, este colaborador, por ejemplo, incurre el nuevo delito doloso o viaja al exterior sin pedir autorización de juez, se le revoca. Se le revoca el beneficio que se le había otorgado y, en consecuencia, se deja sin efecto esos beneficios que estaban plasmados en el acuerdo de colaboración. Si el acuerdo es todavía cuando hay investigación preliminar o investigación preparatoria, quien tiene que resolver, quien tiene que controlar la legalidad de ese acuerdo es el juez de investigación preparatoria. Pero si ya estamos en la etapa del juicio oral y vamos a dar inicio al juicio oral, quien tiene que conocer eso, tiene que ser el juez de juzgamiento, ya sea un juez unipersonal o un juez colegiado. Como se ha indicado, este tipo de proceso, sin duda, resulta ser de mayor utilidad y de mayor uso en fiscalías especializadas, en los ámbitos y en las unidades especializadas. De hecho, como todos tienen conocimiento, el aporte que puedan estar dando para los efectos de una investigación que sigue la fiscalía, que se pueda mencionar, por ejemplo, es el caso del colaborador eficaz del caso Lavallana, ¿no es cierto? Hay un colaborador eficaz que entiendo no ha hecho ese acuerdo aquí, sino en Estados Unidos, pero que está sirviendo esa información para fines de esclarecimiento de los hechos en nuestro país y que día tras día está dando ciertos resultados, ¿no? O se exigía con algunos personajes que son de mayor peso en la política, ¿no? En las decisiones que toman nuestro país. Eso sería todo de mi parte, pero antes de culminar, les agradecería, como les había indicado al inicio, les han entregado, me parece, un material. Es, eh, quisiera hacer una simulación de un proceso inmediato con terminación anticipada que no nos tomará mucho tiempo, serán unos veinte minutos, ¿no? Voy a agradecer el tiempo para que ustedes puedan neutralizar las ideas que se han expuesto, ¿correcto? Así que voy a pedir ahorita colaboradores que me hagan que fiscal, de abogado, de juez y de diputado. Cuatro voluntarios, ¿ya? Para hacerlo rápido. Sí. Claro. 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 Otra pregunta que él es, eh, usted ha referido que el juez, sí o sí, nada más tiene que validar el acuerdo, la pena, la pena, la fiscal y el diputado. El juez también tiene la facultad de reducir la pena por esta edad. Ese control difuso, aplicando el control difuso, tal vez, de inversión de sus facultades, ¿puede él, aparte de reducir la sexta parte, hacer otras reducciones que el juez, pues, que sí o sí nada más tiene que darse la aprobación y la reducción de la sexta parte, que no se podría reducir otro tipo de beneficios que pudiera tener el diputado? Ya, bien, por traer su pregunta para que quede bien claro. Empiezo con tu segunda, segunda interrogante. Como les mencioné y se lo practico una vez más. El juez, ¿no? El juez solo tiene dos opciones en una determinación anticipada. Aprueba o desaprueba la pena y reparación civil que ha negociado el fiscal y diputado. El juez no puede ni subir ni bajar la pena ni la reparación civil. No tiene esa facultad. Si vale la percepción, ¿no? Tomando en cuenta el acuerdo plenario 6 y 2009, parece, de que el fiscal tiene que ser explícito, ¿no es cierto?, cuando le plantea la negociación al juez, hay indicarle si en esa negociación está incluyendo ya o no el beneficio premio del sexta parte. Porque el fiscal tiene la facultad de incluir ya en su pena negociada del sexta parte. Y si no lo ha hecho, decirle al juez, señor juez, esta es la pena concreta que estoy acordando, no le he reducido aún el beneficio premial para que usted lo haga. Cosa que solamente eso puede hacer el juez. Pero el juez de ninguna manera no puede hacer ninguna modificación de la pena concreta. O sea, él puede estar en desacuerdo, sí, ¿no? Puede parecer que debe ser más o menos, pero si esa es su idea, simplemente rechaza. Desaprueba el acuerdo. No puede hacer ningún tipo de modificación. Ahora le respondo a la primera interrogante. Cuando menciona que el juez hace el control de la pena, ¿no? Estamos mencionando en primer lugar el respeto al principio de legalidad. Si hay un médico de tráfico ilícito de drogas que dice la pena de 8 a 15 años, en principio para respetar el principio de legalidad, el fiscal no podría negociar una pena de 4. Porque la pena mínima es 8 y la máxima es 15. ¿Correcto? Salvo que concurran circunstancias atenuantes privilegiadas con una confusión sincera. Que el fiscal debería exponerlo en la audiencia de determinación anticipada para que el juez tenga conocimiento de él. ¿Correcto? Porque solo una circunstancia atenuante privilegiada permite que se rebaje la pena de mínimo legalidad. Es 8 o debajo. Y puede llegar hasta 4 o 5 años. ¿Correcto? Pero el fiscal tiene que indicarlo. Eso en primer lugar, el juez debe controlar el principio de legalidad. Y también debe controlar el principio de proporcionalidad. Esto es, no es como antes, ¿no? Que el juez, el fiscal, hacía una graduación, una individualización de la pena a su mejor entender y saber. Ahora existe una regla, hasta podríamos decir, en cierta forma, tasada. Existe una regla de 3. Hay una regla abstracta, de 8 a 15, ¿no? Entonces, según esta regla, estos criterios que están vigentes en nuestro país, la pena abstracta debe dividirse en 3. Tercio inferior, tercio medio y tercio superior. ¿Correcto? Una vez dividido estos tercios, el fiscal debe verificar qué circunstancias atenuantes, qué circunstancias agravantes hay. Si solo hay circunstancias atenuantes, debe ubicarse en el tercio inferior. Si hay circunstancias atenuantes y agravantes, debe ubicarse en el tercio medio. Si solo hay agravantes, debe ubicarse en el tercio superior. Eso, como circunstancias agravantes genéricas. Pero aún más, ¿no? Si hay una circunstancia atenuante privilegiada, por ejemplo, la conclusión sincera, en principio el fiscal tiene que generar un nuevo marco abstracto. 8 años es el mínimo, ¿no es cierto? De 8 para abajo, la pena privativa de la libertad mínima es 2 años. Su nuevo marco sería 2 días, perdón, 2 días a 8 años. Ese sería su nuevo marco abstracto y eso tendría que dividirlo nuevamente en 3 y verificar qué circunstancias atenuantes, qué circunstancias agravantes genéricas hay para ubicarse. ¿Me entiende? Entonces, a eso me refiero yo también cuando señalo que el juez tiene que hacer ese control de la proporcionalidad, tiene que ser el uso de esos criterios de los tersos y de la individualización de los tersos. Bien, voluntarios, para hacer algo rápido nada más, a mí que puedan ver cómo es la operativa en este tipo de audiencias. Tienen ahí el caso concreto, que es un caso de elecciones, el hecho, quiero ver el hecho y la verificación jurídica, ¿no? Bueno, entonces, vamos a más o menos darle la comunicación, ¿cuál es la estructura, ¿no es cierto?, ¿cuáles son los pasos para que sus propias palabras lo digan? Porque la idea es no escuchar un gran alegato de fiscal. Esa no es la idea, sino que ustedes más o menos vean, sobre todo quienes no han tenido la oportunidad de presenciar una audiencia de incoherción de proceso inmediato, ¿cómo es más o menos la operatividad? Ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no?, cómo es que se respeta el procedimiento, ¿no?, ¿no?, del proceso inmediato, ¿correcto? Bueno, ya. ¿Te podemos explicar entonces al auditorio? ¿Cuál es tu nombre? Ya. No emitió a hacer un papel de fiscal y lo que queremos que tú hagas es lo que establece el procedimiento. El juez va a dar por apertura a la audiencia, ¿no es cierto?, va a pedir la acreditación de la fiscal, del abogado o del imputado y va a dar por instalada válidamente la audiencia y le va a conceder el uso de la palabra a la señorita fiscal para que oralice su requerimiento de incoherción del proceso inmediato. El hecho ustedes ya lo han pedido, ¿no es cierto?, todos hemos pedido el hecho, más o menos para que nos ubiquemos. Entonces, lo que te voy a pedir a ti, por favor, es que, si deseas, puedes leer el hecho, ¿correcto?, luego vas a leer la calificación jurídica y los elementos de convicción que se sustentan, ¿no?, y vas a indicarle al señor juez cuál es el supuesto en el que te estás basando, ¿ya?, el supuesto es este, el supuesto de aplicación del principio de oportunidad es este, ¿ya?, cuando el imputado ha sido sorprendido en la gran medida, ¿correcto?, entonces en ese orden, si deseas, lo vas a leer, te voy a pasar el micro para que todos escuchemos, una vez que termine de responder, usted le va a correr traslado al abogado defensor, ¿correcto?, para que le indique, ¿no?, lo correspondiente respecto al adelanto de la señorita fiscal. En ese punto yo quería decirles, vamos a hacer uso también de la terminación anticipada, ¿correcto?, entonces usted no se va a oponer al procedimiento de la junta fiscal y, consecuencia, pues, va verificando, ¿no?, los presupuestos y indicará, pues, que es procedente de la incubación y les va a preguntar si hay alguna negociación. Entonces, ustedes ambos les explicarán que si hay una negociación de terminación anticipada y para eso les gustaría que unos minutitos ustedes escondanse para que digan cuánto va a ser la pena, cuánto es la reparación civil, ¿correcto?, un ratito, cosa que eso le hace a usted como abogado y usted como abogado también y a usted previamente el señor juez le va a preguntar, ¿no?, si tiene el consuelto de los alcances de la terminación anticipada, que se le va a condenar, ¿no?, si usted acepta los cargos y que está renunciando a su derecho a la presunción de inocencia. Le exponen a usted la negociación y usted edita una sentencia puntual, ¿no?, aprobando o desaprobando eso. ¿Ya? Conversele entonces por favor unos minutitos de eso, de cuál va a ser la pena para que le indique. Bueno, buenas tardes. En este momento será el inicio a la audiencia única de innovación del proceso inmediato. Por favor, la señora secretaria del Ministerio Público, que cierra su atención. Mi nombre es... Gracias. 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 la agraviada sangre por la nariz y la boca y pese a que le pidió al imputado que le ayude, este no lo había hecho, por lo que la agraviada había ingresado a su domicilio a pedir ayuda a su padre, mientras que el imputado vio del lugar golpes de puño que causó lesiones a la agraviada, conforme se tienen los certificados médicos legales, número 0015-92 y 001-268-8, ambos de fecha del 16 de febrero del 2017, luego de ocurrir los hechos, la agraviada concurrió a la comisaría del distrito de Carmen Alto, en la que formuló denuncia penal contra el imputado, siendo que a las 6 y 30 horas aproximadamente, cuando la agraviada se encontraba transitando por el quiró y lucha, lucha, el imputado la estaba esperando, por lo que la agraviada dio a quiso al personal de la comisaría de Carmen Alto, en la comisaría de Carmen Alto, para la agraviada. desagravadas, previsto en el literal del inciso 3 del artículo 122 del Código Penal, que prescribe. La pena será privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años e inhabilitación de acuerdo al artículo 36, cuando la violencia se da en cualquiera de los textos, en los numerales 1, 2 y 3 del primer párrafo del artículo 108-20. Concordante de poner un numeral 1 del artículo 122 del mismo cuerpo legal, que prescribe el que causa a otros lesiones en el cuerpo o en la salud que requiera más de 10 y menos de 30 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. El artículo 108-20 del Código Penal. Artículo 108-20 será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los vivientes contextos. Violencia familiar. Conforme al artículo 7 de la ley número 3-0-3-6-4, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar son objetos de protección por la referida ley. Los miembros del grupo familiar entiéndanse como tales a los cónyuges, ex cónyuges, convivientes, ex convivientes al momento de producirse la violencia. Y bueno, aquí con mis elementos de convicción son el acta de denuncia verbal de fecha 16 de febrero de 2017. Luego, notificación de detención de febrero de 2017. A las 6 horas le comento un documento con el mochicol ciudadano que se encuentra detenido. Personal de fecha 16 de febrero de 2017. También el 7.5, sacrificado médico legal número 00001589-L-D de la fecha 16 de febrero de 2017. El 7.6, acta de la declaración de la agraviada María de fecha 16 de febrero de 2017. 7.7, acta de la declaración del imputado. El 7.8, informe pericial del dosaje ético número 0024-000759. El 7.9, certificado médico legal número 00608-L-D de la misma fecha 16 de febrero de 2017. El 7.10, certificado médico legal número 00608-BF-IR de la misma fecha. El 7.11, el certificado de antecedentes penales, según el cual el diputado no tiene antecedentes penales. Gracias, señor. Señorita, representando el ministro expincome, señor Crueyes. En primer lugar, ya existe un acuerdo por quien participar y por cuanto a mi patrocinado ha reconocido la persona y tenía una declaración que cada vez en las decisiones penales y en las primeras hemos solicitado al titular de la charpeta en la zona principal tenía una declaración de que ha colaborado por la justicia ha colaborado por la actividad laboratoria y es un ministerio durante el momento en el futuro de la gente por lo que la defensa técnica solicita que la terminación anticipada no se posiga al no haber composición a la actuación anticipada quisiera escuchar al ministerio público que determinaciones han determinado las declaraciones según a los que nos llegaron con el defensor hemos llegado a la muerte que la pena hace tres años y suspendida y por un monto para que para que repara y con un monto de 500 sólidos para que no e y vamos en dos partes eso sería porque el señor hemos llegado a los acuerdos porque el señor ha hecho una confusión sincera también por este porque estaba en un estado etí al ver la situación en el caso del señor de los barrotes el juez no se pone a la sentencia que ustedes han llegado de acuerdo y en los tres años la declaración de lo que ustedes están conforme a lo que ustedes han solicitado un aplauso bien muy amable a los asistentes gracias bueno más o menos así en chiquito ustedes han podido ver de una u otra forma cómo es que funciona cómo es que opera en una audiencia de licuación un proceso inmediato y dentro de este un proceso de terminación anticipada que permite este o sea vemos un proceso especial dentro de otro proceso especial hay esta naturaleza especial en este caso es más o menos así como funciona en los juzgados en la vida real y bueno solo para terminar si es que no hay ninguna inquietud si digan claro como manifesté el principio de la norma establece que el límite máximo o el momento último para pedir que se aplique una terminación anticipada es hasta aquí hasta antes de que exista una acusación fiscal ¿no? hay una opinión minoritaria como se indique que sostiene que esto todavía puede ser en etapa intermedia o sea después de la acusación pero es una opinión minoritaria en los juzgados de hecho aquí en nuestro distrito judicial no hacen uso de esa de esa forma de interpretación es decir si es que no se pide la aplicación de la terminación anticipada hasta antes de la acusación pues te rechaza ¿ya? eso alguna otra para poder cerrar con esta ponencia si no hay nada más les agradezco una vez más y les veo bien también mi agradecimiento por su participación por la invitación de CFOCAP y espero que se vayan con algunas ideas fuerza sobre estos tres tipos de procesos especiales que les servirán ¿no? en su labor ¿no? en su profesión o en en los estudios que se están realizando todavía muchas gracias Felipe para que aplausos Gracias.